La noche tiré a los peces, uno a uno tus recuerdos Se vearon los amados, los dulces se los comieron Es un rastro de amargura, el vuelve de madrugada Es un rastro de amargura, el que me guía la mar Sobre saltos de plata, son mis quereres Agonía y asombro, como los peces Como los peces primos, como los peces Como los peces sin bajo, entre sus redes Pensaba en ti, todo el tiempo Pensaba en ti, todo el tiempo Mientras que la ve el palante con mi mano Mira como está una arañada y con sangre Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los sueños Sobre saltos de plata, son mis quereres Agonía y asombro, como los peces Como los peces primos, como los peces Como los peces, si todo, entre sus redes Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos Eres el mal de los pescadores, no en el mar de los viejos